Estepona cuenta con un club de coleccionismo desde hace años. Esta entidad se encarga de organizar con la colaboración del área sociocultural del Ayuntamiento un encuentro de coleccionismo y arte en el que se podrán reunir amigos del coleccionismo de diversos puntos de Andalucía. Prácticamente casi todo preparado y además con una gran afluencia, me refiero a stand de venta, porque habíamos pensado en principio en 20, pero hemos tenido solicitudes aparte que tendremos que buscar sitios para colocarlos. Hay sellos, monedas, coromos, cuchillas a fitar, militares. Las militares son no solamente ropa militar, sino bayonetas, cuchillos, insignias, documentos militares. Yo mi colección, que la aumento casi siempre en estas ferias y en estos encuentros, es cuestión de África española. Ser coleccionista no es amontonar cosas, sino que es necesaria una labor de clasificación del campo elegido. El que almacena o el que amontonan no está coleccionando, está guardando ahí una cantidad de cosas que algún día llegará a un entendido y puede que las clasifique y las ordene. Mi mujer es una comerciante dedicada desde hace muchos años exclusivamente prácticamente a la cosita de casa de muñeca y cromos y ahora está más volcada en cromos que ella tiene en su propia colección. Y yo puedo asegurar y me atrevo a decirlo sin ánimo de exagerar nada, yo creo que me quedo corto, que es una de las mejores coleccionistas, por no decir la mejor coleccionista de cromos que hay en España. La feria se podrá visitar durante todo el día en los museos municipales. Será el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Además de disfrutar de la exposición se podrán comprar, vender o intercambiar objetos. La entrada para el público será gratuita.